El amor es algo que nos da alegría, también tranquilidad. Es como estar al fondo del mar, el cor es no aludar. Y se llena de superfelicidad. Cuando hay amor, el planeta cierra, se mueve yo también. Cuando hay amor, es como estar en los brazos de Dios. Es como volar por los aires. En los nubes y la luna y en el espacio y en el tú. Venir un sonriure cada día y venir contentos a trabajar. Alegría estar con los míos. Sento alegría cuando me ayuda a los brazos en la salud. La alegría cumple el coro. Me fa rígula. La alegría es amor. El amor es alegría. La alegría me deja todo. El espacio es un tenis. El amor es como tener unas papallones al cor y que tienes muchas y muchas ganas de hacer abraçadas. El coro es muy grande. Es como estar al fondo del mar. También tranquilidad. El amor es algo que nos da alegría. Es como volar por los aires. El amor es como estar en las manos de Dios. Cuando hay amor, el planeta tiene siempre lo que digo también. El amor es como estar en las manos de Dios. La alegría nos deja todo, la alegría nos anima y estamos contentos de ser un velador de brazos de paz. La alegría es pasar su bien con todos, amigos, amigos, familia, con todos. ¡Oh, bravo!